¿Qué pasa Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO ¿Qué es lo que traigo Keybrons? Atención porque en el día de hoy Magia, tenemos por fin registro de un nuevo legendario en Pokémon GO La verdad que tenía mil ganas de poder decir esto y de poder realizarlo Vamos a poder conseguir, nuevo legendario Vamos a poder conseguir hoy a Regi Drago en incursiones de estas que tenemos nuevas Que son las de Elite Así que ya lo sabéis, a las 11 de la mañana, a las 2 del mediodía y a las 5 de la tarde Hay diferentes incursiones, que hay huevos desde hace 24 horas por todos los lados Y bueno, básicamente lo que hay que hacer es reunirse porque son presenciales No puedes hacerlo mediante un pase de incursión remota y realizarlo y capturarlo Así que vamos a Leo Y para ayudaros un poquito a darle mambo a este Regi Drago Os voy a decir las debilidades que tienen Los ataques que tienen que llevar los Pokémon que uséis para debilitar a Regi Drago Lo antes posible y con menos personas posibles Si es que sois poquitos Tenéis que ir con ataques de tipo dragón, con ataques de tipo hada y con ataques de tipo hielo En cambio, os recomiendo que no uséis ataques de tipo fuego, de tipo agua, de tipo planta ni de tipo eléctrico Porque no le haréis nada a Regi Drago que es tipo dragón ¿Vale? Si no está potenciado por el clima, el 100% de UV es el 1699 Y si está potenciado por el clima, si es clima-viento Es el 2124 el 100% de UV Deciros que de ataques rápidos solo puede prender mordisco De ataques cargados puede prender enfado, pulso dragón e hiper rayo Y bueno, entre 3 se podría hacer Entre 4 bastante más fácil Y ya 5, 6, 7 pues mucho más fácil Pokémon recomendados que os puedo decir que uséis Os puedo decir que uséis pues Rayquaza, Salamence, Palkia por ejemplo También podéis usar por ejemplo Kyurem ¿Vale? Que es tanto tipo dragón como tipo hielo Podéis usar Dragonite, podéis usar Dialga, podéis usar Reshiram, Zecrom, Latios Bueno, básicamente un poquito de todo Y de megas os recomiendo 100% que uséis una mega de tipo dragón ¿Vale? Para poder darle mambo y además conseguir caramelos XL Simplemente ¿Vale? Pero podéis usar megalatias, megalatios, megasalamence por ejemplo O incluso si solo queréis hacer daño y os da igual los caramelos Pues podéis usar un Mega Gardevoir que le pagará unas buenas castañas Así que vamos a buscar la incursión y a darle mucho mambo Pues aquí está, aquí tenemos a Regidrago Tremendo, ¿eh? Tremendo, perdón por el viento Pero, pero es que, vamos, es lo que hay No puedo hacer nada, ¿vale? Aquí estamos Enterramos dentro Ahí está Y lo dicho, lo ideal que podemos hacer, ¿vale? Es una mega ¿Me diréis cuál? Una mega de tipo dragón Dragoncito, ¿vale? ¿Para qué? Para hacer daño y para conseguir también los caramelos XL Así que ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, es ideal el hacerse una mega de tipo dragón Haremos mucho más daño Y conseguiremos más caramelitos XL Y más caramelitos normales Por supuesto, por también tener esa mega realizada Así que, bueno, aquí somos nueve En principio va a caer muy fácil ¿Vale? En principio dicen que cae entre tres, cuatro Así que con nueve sobrados Vamos y aquí nos vamos Contra este pedazo de Regidrago Oh, la verdad que es bonito, ¿eh? La verdad que es bonito Y llama la atención, ¿eh? Llama la atención ver un Pokémon de estos nuevos Buah, legendarios ¿Cuánto tiempo hacía que estábamos deseando tener un nuevo legendario, ¿no? De registrarlo, ¿no? De verlo ahí Nuevo Eso mola, eso mola Lo que pasa que Ya os lo comenté en el vídeo Cuando lo anuncié De que es un Pokémon que realmente Pues, no sé cómo decirlo esto de manera suave Pues que por los ataques que le han puesto ¿Vale? No va a ser muy potente ¿Vale? Si le cambiáramos los ataques Le pusiéramos ataque rápido De tipo dragón chulo, ¿vale? Un drago aliento o algo así Y le pusiéramos algún ataque cargado Que se lanzara rápido Como una garra dragón Como, no sé Algún ataque bueno de tipo dragón También estaría bien ¿Vale? Pero bueno Ahora mismo es así También os digo Si conseguís uno bueno Pues, oye Guardarlo todo ¿Vale? Guardaroslo Porque realmente es un Un Pokémon que Ahora no Ahora no Pero en un futuro Quién sabe si será bueno ¿Vale? Ya sabéis que hay veces que dan cambio El mismo Xerneas Por deciros algo, ¿no? Xerneas era un Pokémon que Oye, no servía para nada Y de golpe y porrazo Oye, pues Hicieron un cambio en el ataque rápido Y oye Ojo ¿Sabes? Ostras Pues ahora ya sí que funciona ¿Sabes? Entonces por eso os lo digo Que siempre hay que Hay que estar al loro Hay que vigilar Porque puede ser que Tarde o temprano Pues Consigas, ¿no? Lo que viene diciendo Que un Pokémon que tenías antes Bueno Pues que Resulta que Que no es que sea bueno Solo de Juve Sino que además Pasa a ser un Pokémon Bueno De verdad Para el juego en general O para el PvP Así que ya lo sabéis Quebrons Venga va Vamos a darle Mambo Vamos a intentar Capturarlo Tenemos un montón de Honor Balls Tenemos 19 Honor Balls Aquí lo estamos viendo ¿Vale? Guau Que chulo 1677 1677 Vale 1699 es el 100 ¿Vale? Así que tampoco está tan mal ¿Vale? Tampoco está tan mal Vamos a intentar dejar el círculo en excelente ¿Vale? Es la manera de Capturarlo ¿Vale? Dejar el círculo en excelente Y cuando no se ataque Bueno Vamos a intentar dejarlo otra vez Porque no sé si Ahí está Yo creo que está bien Y cuando no se ataca Hacemos un lanzamiento sexy Y pum En el hocico Excelente Bastante facilito Hacer el excelente en este Pokémon ¿Eh? Muy fácil Diría yo Vale Vamos a volver a tirarle la valla Ya no tocamos nada Y cuando ataca Lanzamos para volver a hacerle el excelente Y que sea un excelente tras otro Hasta que consigamos capturarlo Y registrarlo Como lo que va a pasar ahora mismo Que aquí lo tengo Maravilloso Registrado ¿Vale? 4 caramelos XL Y aquí está Keybrons Regidrado Tremendo Precioso Registrado Así sí Keybrons Oye 93 de Juve Me gusta Sí señor Y 15 de ataque Ojo 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 Que Hemos tenido Algo de suerte Y eso siempre Viene bien ¿Vale? Tener algo de suerte Siempre viene bien Miradlo Es un Pokémon Que realmente Oye Pues no está mal Es bonito Por cierto Keybrons Me acabo de dar cuenta de esto ¿Vale? Que no me acordaba Investigación temporal ¿Vale? De elite Ya estáis viendo Que es Haz un nuevo amigo ¿Vale? Espero tener algún amigo por aquí Que me... Vale Una solicitud de amistad Vale Perfecto Vale Perfecto Aquí está Pues ya tengo un nuevo amigo ¿Ahora qué? ¿Eh? Ahora me vas a dar esto ¿No? Ah pues no Bueno Tengo que esperar un ratito Supongo yo Ahí está Ahora sí Ahora sí Claro que sí Pues recogemos Los 10.000 de experiencia Y recogemos estos caramelitos Que son Regidraco O sea Regidraco Ojalá Regi... O sea caramelitos de Regi Steel Regi Ice Y también De el otro en cuestión ¿Vale? Y nada Maravilloso Keybrons Esto ya está hecho ¿No? Ya está Ya queda como hecha Claro que sí Keybrons Segundo que realizo Vamos a ver Si sale medianamente Bueno ¿Vale? 1699 Acordaos Bueno 1661 No está mal ¿Vale? No está mal Recordamos El lanzamiento Tiene que ser Pues dejáis El círculo En excelente Y cuando nos ataca Hacemos un lanzamiento sexy Y excelente Muy fácil De capturarlo O sea No se os puede escapar a nadie Aunque solo hagáis una ¿Vale? Es otra vez Vaya dorada Como ya tenéis El círculo En excelente Cuando os ataque Hacéis el lanzamiento sexy Y excelente de nuevo Y así con todas las pokeballs Bueno honor balls En este caso Que tenéis Es muy difícil que se escape Aquí lo estamos viendo Capturado Perfecto Maravilloso Sí señor 4XL más Y vamos a valorarlo Y en este caso Este es un poquito peor Que el anterior Keybrons Pues otro Que se hace Pequeñito Ahí está Ahí está Vamos a darle Sí señor Y a ver si es bueno 1699 1651 Un poquito peor Que los anteriores Bueno Misma dinámica Keybrons Le tiramos Vaya dorada Dejamos el círculo Prácticamente En excelente Esperad que no lo veo Yo creo que ahí ya sería Excelente Nos ataca Lanzamiento sexy Excelente Muy fácil Keybrons Ya estáis viendo La dinámica de tiro Es muy sencilla Tiro crítico encima Capturado Tercer Regidrago Ya son Y 30 Y No Y 28 Ya no me da tiempo Hacer más Así que Keybrons Ya está Tres Regidragos Que hemos podido Capturar Ya veis Regi Vale Aquí está El mejor Este de aquí El 93 De Juve Me voy Contento Keybrons Me voy contento Porque ya tengo registrados 12XL 12 de los otros No está mal Keybrons Maravilloso Bueno Keybrons Pues hasta aquí Este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho Espero que vosotros Podáis registrar También a vuestro Regidrago Y que pronto Venga Regi El X Claro que sí Y podamos también Capturarlo Y también esperemos Que pronto le cambien Los ataques Y así puede ser Un poco más útil Este Pokémon Pero bueno De todas maneras A lo mejor Hago en el canal Secundario Que tenéis el link En la descripción Pues cómo funciona Para Liga Ultra Vale Cómo funciona para Liga Ultra Estaría bien probarlo ¿No? ¿Qué decís? Reventadme el botón de likes Comentad Cómo os ha ido a vosotros Que lluvia Os ha salido a vosotros De los que habéis capturado Suscripción y campanita Siempre y mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas Vos ¡Suscríbete al canal!